No sabía que el maestro de piano, ayer por la noche, me dijo que hoy no iba a haber clases, no iba a haber clases de colegio creo que era, porque había fuertes lluvias, era bandera naranja, era bandera naranja. Mamá, eso era como cuando, por ejemplo, cuando nos bajamos del coche no estaba lloviendo y cuando andamos 5 metros ya empezó a ser lluvia, empezó a gozar por la lluvia. Pues yo lo escuché. Qué interesante, verdad? Venga, anda, ponte en el sofá, ¿quiere el colocado? ¿O quieres esperar un poquito? Creo que no quiere, ¿eh? Casi quiere. Se va a mear, ¿eh? Si se mea lo limpias tú. Que yo ni le cago, se cago el seo. Buenos días por la mañana y bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy aquí en mi vida real, iba a decir, en mi vida actual. Jueves, jueves 14 de noviembre, me parece a mí que... Estoy mirando porque... Hoy es jueves 14 de noviembre, ni es festivo ni es nada. Y como habréis podido observar, están los niños aquí en casa. Y es que estamos en Cádiz, Sevilla y Huelva en alerta naranja. Entonces, lo que es la junta educativa, el ayuntamiento, yo no sé qué narices, quién lleva eso. Anoche, ayer, decidieron de que se cancelaban los colegios por seguridad. Porque los niños no tengan que ir al cole, en fin. Han cancelado todos los colegios de Huelva, Sevilla y Cádiz. Así que por eso están aquí los niños en casa. Parece que ahora mismo está cayendo muy poquita agua. Estoy a la espera de que descampe una mijita para poder sacar al perro. Porque él todavía no va a salir a hacer pipí. Cuando yo me levantaba estaba lloviendo. Es verdad que no estaba diluviando. En plan, dios santo, dios santo. Voy a sacar ya la barca, ¿no? Pero sí que estaba lloviendo más. Ahora mismo está cayendo muy poquito. Entonces voy a observar. Por lo menos para que haga pipí y caca en modo súper rápido. Porque es que si no, no sé cuándo voy a poderlo sacar. Porque además da agua para todos los días. Y conforme iba pasando la mañana. Iba a lloviendo, ¿sabes? Entonces... ¡Manuelita, hago el colacado ya! Vale. Así que, pues... Eso. A mí se me ha cruzado la mañana. Obviamente. Porque, bueno, yo no sabía de que íbamos a estar en alerta naranja. Uno, me ha cambiado los planes. Porque pues yo tenía hoy cosas que hacer por la mañana. Y no voy a hacerla. Porque yo no voy a salir a la calle con la alerta como está. Y segundo, porque la Dana me ha cogido con el culo al aire. Tengo la despensa medio lleno, pero como que no tengo para hacer una comida. No sé si me explico. Y es que... No sé qué voy a hacer de comer hoy porque... Tengo algo de carne, pero no la suficiente como para comer solo carne. Pero tampoco tengo algo para acompañar. No sé qué voy a hacer de comer. Así que ese va a ser mi reto del día de hoy. ¿Qué hago hoy para comer? Tendré que ponerme a mirar qué es lo que tengo y a ver qué puedo sacar de un poquito... Es que tengo muchas cosas, pero no tengo nada a la misma vez. Entonces cogeré un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allá. Y con todo eso haré una comida. Ahí tengo... Estoy pensando... A la vez que estoy hablando con ustedes, estoy pensando... Tengo un paquete de fideos de arroz... De fideos de arroz, no de... Sí, de fideos de estos de nudes. Que compré grande en el Prima Pri. Y creo que voy a ver si tengo algo de pollo. Creo que sí que tengo ahí un trozo de pollo. Que además lo congelé hace un par de días. Y lo mismo lo hago así en plan con un poquito de pimiento y cebolla. Como a mí me gusta. Pero sin salsa de soja. Con vino. Que ya sabéis que yo anulé la salsa de soja de mi vida. Por completo con los dolores de cabeza. Que no sé si eran de los dolores de cabeza o no en realidad. Pero yo lo dejé de tomar. Y me ha ido bien. Así que... Nada. Le voy a calentar a los niños. Los colocados en estos vasos tan monos. Que me hizo una suscriptora. Que mira. Nos hizo un vaso agua en Miami de palomitas de maíz. Y por detrás nos puso... A cada uno de nuestros Instagram. En modo... Cuando grabéis los vídeos de palomitas. Pues así tenéis unos vasos palomiteros súper guays. En modo propaganda máxima. Pues... ¿Tú qué dices? Y todavía los tenemos por supuesto. Es que son monísimos. Además por dentro también están grabados. Y nada. Así que nuestro día va a ser hoy de estar en casa. No sabía si grabarlo hoy o no. Porque... Al final pues no voy a ir a ningún sitio. Ni os voy a poder enseñar nada interesante. Yo hoy tenía cita. Para... Para hacerme las uñas. Porque la verdad es que lo tengo... Demasiado crecido. Pero la he tenido que cancelar. Porque obviamente... Eh... Ya no por los niños. Porque yo a los niños me los llevo. Allí hay un sofalito. Ellos se sientan. Sino porque yo no voy a sacar a mis hijos. No los saco para llevarlo al colegio. Que en este caso la han cancelado y no hay. No los voy a sacar para ir a hacerme yo las uñas. ¿Sabes qué te digo? Así que ayer pues la tuve que cancelar. Se me cae el moco. Hija. Es que estoy como... Bueno, ayer no grabé blog. Ayer no grabé blog. Y... Es que primero no iba a hacer nada interesante. Ayer era miércoles. Ya sabéis que yo era miércoles el día. Que tengo más trabajo. Entonces... Pues... Preferí tomarlo de descanso. No grabar. Y enfocarme más en el trabajo. Estuve todo el día sentada en el ordenador. De hecho por la noche tenía un dolor de pierna. De estar sentada todo el día que no vea. Y... No... No grabé. Y ya no sabía que venía esto. Os iba a decir... Ah, eso. Bueno, que no grabé. Y que... Pero venía algo. No me acuerdo. Ah, sí. Que... Que me levanté un poco maluscona. Ayer me levanté como con vértigo. Y encima como medio resfriándome. De hecho me notaré que tengo la voz un poco tomada. Y fue porque ayer me levanté un poco maluscona. Pero ya hoy estoy bastante mejor. Ni tengo mareo. Ni tengo... Eran vértigo. Eran como vértigo. Hacía mucho tiempo que no me daban. Pero bueno, que ya está. Que me vais a acompañar en el día de hoy. Quiero ponerme. Aprovechar que voy a estar en casa todos los días. Y... Hacer orden. Y... Selección de los pijamas de los niños. Tanto de Lía como de Manuel. Porque yo... Lo que hago con los pijamas. Es que los de Manuel se los paso a Lía. Y... Tengo ahí una caja con pijamas del primo de Manuel. Que son pijamas grandes. Que ya le sirven a Manuel. Entonces como que... Manuel hereda los del primo. Y Lía los de Manuel. Y yo no compro pijamas desde que Manuel nació. Me parece a mí. Porque vamos... Increíble la de pijamas que me dio esa mujer. Así que... Es lo que quiero ponerme a hacer hoy. Sacar los pijamas de Lía. Quitarle los que le estén chicos. Sacar los de Manuel. Quitarle los que le estén chicos. Para pasárselo a Lía. Y sacarle los del primo. Para ponérselo a Manuel. Porque además tiene un montón de pijamas. ¡Suscríbete! 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 Ya he recogido toda la casa. He hecho las camitas, y eso... Y estoy por aquí con los pijamas. Estoy con los pijamas... Que os dije antes que me los pone... a ordenarlos voy a seleccionar los que son pequeños y de paso voy a ordenarlos porque están un poco desordenados, estos son grandes que de hecho los saqué el año pasado son de la talla 7-8 a Manu todavía le queda bueno de todas formas, si veo que a alguno no le está bueno, pues lo voy quitando y se lo paso al día, este es el conjunto de Marvel, de la 7-8 si esto le está bueno ahora me paso al armario de Lía y le hago el orden a ella, se ve súper oscuro porque estoy aquí en el cuarto con la luz apagada y apenas hay luz, estos son los pijamas que han conservado de Manu ordenado de más gordo a más finito que este es, digamos, de ahora de entretiempo, estos son todos los que he sacado que tenía Manu de tallas pequeñas que ya este año no le va a venir y se los voy a poner a Lía ahora voy a aprovechar, tengo que tender porque aunque estemos con lluvias pero mi casa tiene que seguir para adelante y yo necesito seguir lavando ropa uniforme para tender, o sea, para la semana que viene y demás acabo de poner una lavadora hace un momento que la voy a tender en el portátil aquí dentro que creo que ya está lista así ya está terminado y voy a poner un lavadillo corto con los pijamas que acabo de sacar que además esos pijamas como son de esta tela como pola son súper agradecidos porque eso se seca en un segundo así que lo tenderé también dentro que yo creo que me cabe con el portátil ya está son la una y ya tengo todas las casas recogidas acabo de terminar de fregar bien los cuartos de baño que he estado por ahí dentro dándole bien con con el silipas porque ahora en invierno se me pone lo que son voy lo que son las juntas eso se me ponen asquerosas se me ponen mi negra de de la humedad ¿sabes? porque mis cuartos de baño no tienen ventana al exterior así que como ya lo tengo todo listo a falta de la comida que nos hemos comido un bocadillo a día y mañana y no tengo hambre así que ¿por la de la cocina? porque estaba en el puerto de juguete vale voy a arreglarme un poquito el pelo porque me lo lavé ayer y después cuando ya el pelado que me he hecho se echa a perder porque me crece el pelo y ya no es el mismo me arrepiento de no haberme hecho cositas en el pelo mientras podía entonces pues como tengo todavía tiempo que es tempranito voy a hacerme algo en el pelo y me voy a hacer unas ondas no sé cómo me quedarán pero me voy a hacer unas ondas y a ver si soy capaz primero de hacerme las ondas y segundos de que me aguanten porque el otro día me hice un osito como la punta para arriba y me lo dieron dos segundos dos ositos así que me voy a quedar por aquí así calando mi cabello y a ver si soy capaz de hacerme algo decente y no parece una miñeca de porcelana horrorosa voy a intentar me lo marcar mucho para cuando se me caiga el pelo un poco no se me caiga de esto aunque yo creo que que cuando se me caiga se me va a caer de esto pero bueno y listo han cancelado las clases he cometido un error y es que me he echado un poquito de laca un poquito esta del mercadona pero tío es tan 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 extra fuerte que me odio la sensación que me deja en el pelo pero es que si no si no no está duro si para mi gusto está duro y no me gusta ahora me voy a abrir un poquito rizo con el peine este para que no me quede como una muñeca no lía de porcelana pero como tengo la lacacha si quieres la lacacha ojalá oh dios que me toquen el pelo como tengo la lacacha es como espantoso por aquí me han quedado los bucles bien he hecho me lo he hecho con la plancha que hace que daño me lo he hecho con la plancha no esa cepilla no la quiero ni en pintura hora de hacer la comida y por aquí tengo un trozo de pollo la sartén ya esperando para ponerla a calentar el agua que he empezado a calentarla ya para ponerla a cocer que voy a hacer unos fideos que ahora os enseño y le voy a poner un poco de cebolla voy a utilizar también este pimiento tan mono ay que mono es de verdad me da mucha pena usarlo pero es que si no lo voy a tirar es del campo de mi suegra y este también así que voy a usar estos dos pimientos que me dio mi suegra el otro día que me trajo esta bolsa con unas berenjenas y unos cuantos de pimiento que menos las berenjenas los pimientos los voy a congelar porque si no se me ponen malo así que voy a usar estos pimientitos también voy a cortar un poquito de cebolla y lo voy a hacer todo con el pollito y un poquito de vino como huelen los pimientos como se nota que son pimientos del campo oye es tan pequeño y tiene una forma tan rara que no sé cómo cortarlo de verdad y también le voy a poner un poco de cebolla que esta también me la dio mi suegra del campo estos son los fideos que compré en el Prima Pri son chinos te vas a quemar si te subes a ahí supuestamente esto se hace fácil yo creo que esto hay que cocer el agua y una vez que el agua está cocida lo apagas y lo echas de todas maneras voy a leerlo porque yo no leo nunca estas cosas aquí añadí los fideos en agua hirviendo y coce durante dos o tres minutos aproximadamente yo en vez de ponerle salsa de soja ni caldo de pollo ni nada lo que he hecho es que he hecho el pollo con un poquito de sal ahora le añadió media pastilla de avecreme de pollo y le voy a echar ya las verduritas que ya están posteadantes para que no se me quemaran pues los hago por separado porque el pollo pues tiene un tiempo y la verdurita tiene otro tiempo y ahora le voy a añadir un vaso de vino blanco y un vaso de agua para que se vaya evaporando y haciéndose el el cardito voy a poner un vaso y un vaso de agua también este resulta fina no los he mezclado muy bien porque la verdad es que mezclado esto con los fideos esto es misión imposible pero bueno ahora yo lo que hago es que reparto los platos y ya reparto la carne en cada plato así que nada por ahí debajo hay sarsita aunque no se vea pero hay sarsita ¿ves? y ya está pues vamos a apartar y vamos a comer nuestro plan de tarde super entretenidos en realidad acabamos de terminar de grabar dos tres cosas para palomita y Juan más está tomando un café y a mí no me apetece he sacado para cenar unas alitas que voy a hacer después en la fridora de aire mismo y me ha llegado el paquete de Proxy mira todo esto que tengo aquí es basura esto que es una de las cosas que hemos grabado y este saco que es de ropa hiper vieja chica del campo ¿qué quiere? que es para tirar o sea es que eso no se puede ni dar es que eso es viejísimo y fatal está todo rebultado lo que voy a hacer con con la caja ¿qué? guardar mi guardar mi juguete favorito para que mi hermana no las conja pero tú sabes que después esas cajas yo las voy a tirar ¿verdad? es que ¿dónde las voy a poner? por escondidas bueno tú sabes que ese iPad no tiene batería ¿verdad? ¿te vas a poner a guardar los juguetes favoritos? pues lo ponemos a guardar de mientras mira te voy a enseñar por ejemplo es el que te digo de mi de mi voy a poner la iPad para cargar porque si no sabes que pasa que es que ellos ninguno de los dos tiene tablet se les partieron las tablets casualmente uno detrás del otro se le partieron las tablets entonces no tienen tablet ninguna y ahora ¿qué es lo que coge? mi iPad se la van a cargar también y estamos esperando a que lleguen los Reyes Magos a ver si por casualidad los Reyes Magos les traen una tablet nueva cada una una con la bolsa ¿qué bolsa? venga yo te ayudo espérate y se le van a cargar la batería porque están todo el día usándolo bueno todo el día eso es de Proci están usándolo ellos y no lo ponen a cargar cuando se le va la batería dejan que se apague en fin dándole un mal uso acabo de grabar uy Juanma tiene mocos creo que le he pegado un poco resfriado acabo de grabar la compra de este Medeproci que me ha llegado hoy y quería grabarla ya para subirosla a Instagram aprovecho y lo enseño como siempre deciros tengo código de descuento que por cada compra que hagáis con mi código podéis tener un descuento y aparte llevaros regalos podéis alternar mi código con otro código más me refiero que si veis que hay un código de descuento que os hacen más descuento que el mío podéis usar ese pero aparte si ponéis el mío os dan regalos entonces como que siempre que lo pongáis tenéis un beneficio si no por un lado o por el otro me he cogido las tortillas ah no miento cállate estos son bases de pizza entran cuatro y son bases de pizza super finas y tienen un montón de buena pinta y tenían muy buenas reseñas las probaré y os enseñaré a ver qué tal eso las tortillas de siempre que me he cogido el par de dos tortillas entran seis en cada son integrales y están que te cagas después repito otra vez con la granola ya sabéis me he cogido dos paquetes porque es que a mí esta granola no me puede faltar no he encontrado otra que me guste más que esta ni igual que esta y me he cogido también esto que son cereales con miel para alternarlo con la granola un día granola un día esto un día granola un día esto para probarlo porque también tenía buena reseña y digo mira lo voy a coger me he cogido dos paquetes dos latas de paté de caballa ya os diré a ver cómo está esto paté de caballa 100% natural tenía también muy buena reseña bueno esto de aquí ha sido un caprichazo antojazo que tiene que estar que te cagas de bueno ya sabéis que a mí me encanta el chocolate blanco y que a mí me encanta el pistacho así que me he cogido estas barritas que tienen pintón y y tengo muchas ganas de probarlas y después vale me he cogido tres mallas Juan me va a matar o sea lo juro Juan me va a matar porque dice que ya no me caben tantas mallas que para qué me sigo comprando más mallas qué hago o sea qué hago yo ni fumo ni bebo ni salgo de fiesta yo no gasto en nada no tengo vicios ninguno ni vicios son las mallas pues me he cogido tres me he cogido estas negras son iguales que las que me veis a mí en gris clarita en verde mezclilla que son de Proce pues son las mismas el mismo modelo y todo básicamente ya tengo todos los colores bueno no creo que me queda el color turquesa el color turquesa y unas en beige creo por aquí atrás pone Proce en esta negra no se ve muy bien y tiene el culete esto marcado no se mete penetrante penetrante simplemente se marca un poquete un poquito el moflete del culo y hace que de la sensación de que tiene el culo más respingón básicamente me he cogido la misma pero en celeste esta la tengo yo en corta y queda preciosa y es que este color celestito me encanta también veis tiene el culete es igual que la negra que os acabo de enseñar y esta me la cogió con las coronas porque conforme tú haces compras en Proce acumulas coronas y yo tenía ya 20.000 millones de coronas y digo que con las coronas te puedes coger de todo con las coronas hay chocolates hay salsas conforme más coronas tiene pues cosas más caras te puedes coger y yo pues me podía coger bueno me podía coger más cosas aparte de esto pero me he cogido las mallas todavía me quedan coronas pero yo he gastado parte de mis coronas en otras mallas porque ya me había pedido dos y quería tres esta es la misma pero en roja en roja mezcla y ya ya tengo tres mallas uno para cada día de la semana lunes, martes y miércoles porque son lunes martes jueves y viernes pues me falta una para estrenar para la semana y ya está ese es el pedido que he hecho ¿vale? se lo voy a enseñar a Juanma que él no lo ha visto me va a pedir el divorcio cuando vea las tres mallas lo presiento y voy a guardar todo esto estoy deseando de probar esto tío me he quedado atrapada auxilio pues espérate ¿vale? no he jugado la cena estoy por aquí preparando la cena de los niños que les voy a hacer estos lomos que compré otro día en el Mercadona pero ellos cenaron ese día otra cosa creo que fue puré y y solo lo cenamos Juanma y yo y dejé ahí los de los niños se los voy a hacer ahora están bastante buenos yo no los había probado nunca estos son lomos lomos no de fiambre como otras veces compro sino lomos lomos pero atrapado están súper blanditos y súper sabrositos me gustan me gustan repetiré y me costó la bandeja 3,99 3,99 y entra medio kilo medio kilo de de lomo y nada Juanma está ido a ensayar nosotros vamos a cenarita que las he sacado antes porque es que ya os digo el día de hoy me ha cogido a mí con el culo al aire porque yo tenía completamente otros planes para hoy yo me iba a ir a gimnasio por la mañana me iba a ir a las uñas y después me iba a ir a hacer la compra en fin y no he podido hacer nada de lo que yo tenía pensado así que no tenía tengo cosas pero no como para hacer una receta completa así que tirando de lo que tenía ahí congelado y ahí guardado y hasta ya mañana viernes sí que iré a a a mercadona haré la compra porque a partir de semana necesito o sea a partir de semana necesito comprar así que nada yo voy a dejar ya por aquí el vídeo espero que os haya gustado voy a quedarme ya con los niños dándoles la cena preparando mi cena y cenando tranquilamente que además hoy es el gran hermano y a mí es que me encanta como el momento cena tranquila viendo dos gran hermanos ¿sabes? no puedo evitarlo así que pues nada voy a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado os mando un besazo enorme que os quiero un montón que me encanta leer vuestros comentarios cuando tengo un ratito y aunque sea daros al corazón o mandaros un corazón o algo y que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo adiós adiós adiós